¿Han pensado alguna vez que es posible descubrir las palabras clave y las posiciones en las que cualquier sitio está clasificando en internet? ¿Cuáles son los términos que están generando más tráfico para cualquier sitio? Y esto es extremadamente importante porque nos ayuda a construir nuestra estrategia de una manera más precisa. Podemos descubrir cuáles son las palabras clave que ya generan tráfico para nuestros competidores. Entonces vamos a competir muy fuerte por esos términos y también nos ayuda a descubrir términos que nuestros competidores ya están generando tráfico, pero que tienen una dificultad de clasificación baja. Es decir, son términos que nos permiten fácilmente conquistar las mejores posiciones, superar a nuestros competidores y traer ese tráfico para nosotros. En este video te voy a mostrar cómo encontrar esa información de una manera súper práctica y muy rápida. Soy Eric Cazagrande de SEMrush y voy a mostrarles cómo descubrir los rankings y las palabras clave de cualquier sitio. Vamos, a usar la herramienta investigación orgánica de SEMrush. Es muy simple de usar. Solo coloco el dominio que quiero analizar y en la pestaña de posiciones ya me muestra todas las palabras clave que ese sitio está clasificando en las 100 mejores posiciones de Google. Esto es increíble porque ya descubro cuáles son los mejores términos que mis competidores están generando tráfico orgánico, tanto las palabras clave, la intención de búsqueda de cada una de esas palabras, la dificultad de clasificación, el volumen que tiene esa palabra clave y principalmente cuál es la URL, cuál es la página, la página exacta que está generando esa clasificación para ese dominio. Esto es sensacional porque puedo analizar esta página y entender cómo fue construida, cómo fue hecha para copiar las mejores estrategias y hacerlo aún mejor y por lo tanto superar a mi competidor para esa palabra clave que en principio es importante para mi negocio, pero el espectáculo aquí es que usemos los filtros que esta herramienta permite. Cuando estoy haciendo un análisis competitivo, primero no tengo interés en clasificar orgánicamente para los términos de marca que tiene mi competidor. El nombre de su marca no es un término con el que quiera competir orgánicamente, entonces uso este filtro aquí donde ya excluyo las palabras clave que involucran, que incluyen la marca de mi competidor. Después aún puedo filtrar por intención de búsqueda, vamos a poner aquí en búsquedas informativas y puedo también seleccionar sólo las palabras clave que están en las primeras posiciones de Google, por ejemplo, en el top tres. Mira, filtré esa lista enorme por una lista mucho más pequeña, con mucha más calidad, con muchas más, palabras clave realmente relevantes para una estrategia de marketing, para una estrategia de optimización. Estos términos los puedo trabajar en mi estrategia e intentar superar a mis competidores porque sé que ya están generando tráfico para mi competidor, así que hay grandes posibilidades de que también funcionen para mí. Basta con que yo haga algo mejor que lo que está haciendo mi competidor. Además, puedo filtrar por dificultad de clasificación o keyword difficulty, y así puedo encontrar términos en los que mis competidores están clasificando, pero que tienen una dificultad de clasificación baja, es decir, están generando tráfico, pero yo puedo superarlos fácilmente porque la dificultad es baja y traer ese tráfico a mi dominio. Solo recordando que aún puedo analizar. Aquí en la investigación orgánica, por URL, no necesariamente por dominio, y siempre es muy válido poder hacer clic en la página y ver cómo está estructurada, cómo fue organizada. ¿Lo vieron? Muy rápido. Puedo descubrir las palabras clave, las páginas y las posiciones de cualquier sitio que está clasificando en Google. El mapa del tesoro está ahí. Solo tienes que ejecutar estas ideas y ponerlas en tu estrategia. Buena suerte y nos vemos en las primeras posiciones.